¡Hola mis medezones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a Potigales, espero que estéis estupendamente Hoy estamos a día 15 de junio, aunque no sé exactamente qué día vais a tener este vídeo en el canal Pero como siempre, a mitad de mes os traigo el vídeo de las Potinews de cosmética Ya sabéis que siempre a principios de mes os subo las novedades de maquillaje Os dejo por aquí arriba el vídeo de las novedades de maquillaje de junio Y ahora a día 15 os traigo las novedades de cosmética, que además este mes vienen con cosas muy interesantes y muy chulas Así que si no os queréis perder nada, quedaros a ver el vídeo La primera marca de la que os voy a hablar es The Rituals, que ya sabéis que es una de mis marcas favoritas en cuanto al cuidado del cuerpo El año pasado lanzaron una colección para verano que se llamaba The Ritual of Karma Tuvo muchísimo éxito porque todos los productos eran buenísimos, olían súper bien Y además eran bastante novedosos y por suerte la marca nos la ha querido traer de vuelta Y tenemos la oportunidad de volverla a comprar para este verano La colección es bastante amplia, viene con una espuma de ducha y un esfoliante Que ya sabéis que es de lo más vendido en los bestsellers de Rituals y de lo que más se vende de la marca La novedad también del esfoliante es que potencia el bronceado También tendremos cremas faciales con SPF 30 y 50 Una crema corporal, un autobronceador hidratante, un aceite corporal también con factor de protección solar 30 Y por si queréis protección solar también para el cuerpo la podremos encontrar en formato spray Y en spray podremos encontrar protectores para el cuerpo con factor de protección 20, 30 y 50 Y también la colección viene con un protector solar para el pelo Que ya sabéis que el pelo siempre es el gran olvidado siempre que vamos a la playa Y es muy importante protegerlo también del sol Un after sun para que podamos devolverle a la piel la hidratación después de haber tomado el sol Y por último una bruma de almohada que viene con flor de loto y bergamota y que huele espectacular Aquí en Barcelona en la ciudad donde yo vivo hay muchas marcas de cosmética Sobre todo de cosmética profesional Está la marca Kingwell que os he hablado algunas veces de ella, Utsukushi Y ahora os voy a hablar de una marca, hay muchas también hasta Natura Dissé que también es de Barcelona Pero hoy os voy a hablar de una marca que se llama Selbert Y que no es tan conocida pero si es muy conocida dentro del mundo de la estética Y es una marca que acaba de lanzar una nueva gama completamente nueva y super novedosa De productos para proteger la piel contra la polución y contra los daños de los radicales libres Esta nueva gama de productos de Selbert se llama Urban Response y cuenta con un ingrediente que es un polisacárido Que se ha extraído de microorganismos del océano pacífico Y lo que hace este ingrediente es que crea como una capa sobre la piel que la protege del exterior Y por tanto lo que hace es aislarla de alguna manera de todos los agentes externos de la polución de los radicales libres Y de todas esas cosas que ayudan al envejecimiento prematuro ya que se instalen más todavía las arrugas Así que bueno esta es la grandísima novedad que tienen estos productos Además toda la gama está enriquecida con oligoelementos y minerales que ayudan a proteger y a calmar la piel Además toda la gama tiene muchos ingredientes antioxidantes entre ellos péptidos que se extraen del aguacate Y también tiene carbón activo para eliminar las impurezas de las células Ya sabéis que ahora están de moda las espumas y las brumas faciales Es muy cómodo llevarlas en el bolso y en cualquier sitio nos echamos un poco por la cara Volvemos a proteger el rostro y al mismo tiempo nos refrescamos Garnier fue una de las primeras marcas en lanzar brumas faciales Por una parte lanzó una con SPF 30 y ahora para el verano en su gama de Lial acaba de lanzar una nueva con SPF 50 Y otra marca que se suma a las brumas faciales aunque en esta ocasión sin protección solar Y esto es muy importante que lo sepáis porque de cara al verano yo no os lo recomendaría Pero si os lo recomendaría a lo mejor de cara al otoño e invierno Elizabeth Arden ha lanzado un nuevo producto que me vais a permitir que mire la pantalla del ordenador Porque el nombre es difícil de narices Se llama 8 hour miracle hydrating mist Atención al nombre Y bueno tiene un formato spray y lo que nos dice es que es una infusión de extractos calmantes Que ayudan a refrescar y a calmar la piel proporcionando una hidratación instantánea También nos dice que está enriquecido con AKI, con goji, con mangostán, noni, granada, extracto de café, juego de aloe Y un montón de ingredientes más Perdonadme que lo haya leído pero es que para aprenderme esto de memoria como que no Y bueno pues este producto que sepáis que ya lo tenéis a la venta y tiene un precio de 25€ Y bueno como habéis podido ver este producto lo bueno que tiene es que tiene un montón de antioxidantes Entre ellos el goji, la granada, el AKI Son ingredientes que son súper súper antioxidantes Así que esto es lo bueno que le veo para la piel pero le podrían haber puesto factor de protección solar Así que esta bruma yo os la recomiendo sobre todo para el invierno La siguiente novedad de la que os voy a hablar la tengo así que os la voy a enseñar en el vídeo Ya sabéis que yo soy súper fan del aceite anticelulítico de la marca Hueleda Os lo he enseñado en algún que otro vídeo anterior y en un vídeo que os hice sobre la celulitis Que os lo dejo por aquí arriba por si queréis ver cómo combatir la celulitis y todos los trucos Lo tenéis aquí y bueno el aceite que os voy a enseñar hoy que se acaba de lanzar hace nada Y que además ha salido junto con algún que otro producto también con el mismo ingrediente Viene también con un desodorante pero yo concretamente el producto que tengo es este aceite de aquí Que bueno como podéis ver viene en el mismo formato que el aceite anticelulítico Vienen 100 mililitros de producto y viene con unas instrucciones en el interior Y viene el botecito de aceite en formato cristal Y bueno me han enviado también este folletito de la marca para que os pueda enseñar todos los productos que vienen en la gama Y como os decía viene con un desodorante, una crema de ducha Y luego también viene con una loción hidratante, con una leche hidratante para después de la ducha Y bueno lo que nos dice es siente en tu piel el poder regenerador de la granada Antes os he dicho que el producto de Elizabeth Tarden en el spray viene con granada Y este producto también porque la granada se ha demostrado que es uno de los ingredientes más antioxidantes que hay para el cuerpo Y aquí nos lo explica, nos dice por qué la granada Y nos dice la granada es el símbolo de la belleza femenina en muchas culturas En sus semillas se esconde un aceite muy rico en ácidos grasos esenciales y vitaminas de alto poder antioxidante Ácido púnico, flavonoides y vitamina E Como os decía antes la granada es uno de los mejores ingredientes naturales para combatir la oxidación de las células y el envejecimiento Y bueno como os decía vienen todos estos productos en la gama pero yo tengo el aceite Porque este aceite lo que a mi me gusta sobre todo y para lo que yo lo quiero Es porque me quiero echar sobre todo en el cuello y en el escote Que es una de las zonas que antes se arrugan en el cuerpo de una mujer diría yo Sobre todo esto y las manos Entonces yo lo que hago es que cojo un poquito de este producto Me lo reparto en las manos, me lo pongo por el cuello y por el escote Y luego me echo un poquito más y me lo echo por todas las manos Además huele estupendamente bien, huele genial Y no es para nada graso, se absorbe enseguida y no es pesado de poner en la piel Es fácil de poner y de absorber y bueno ya lo tenéis a la venta en tiendas Y su precio es de 21,90€ Ay me olvidaba deciros que Hueleda es una marca de cosmética bio Todos sus productos son libres de conservantes, de colorantes, de derivados del petróleo Y de derivados del plástico Así que que lo sepáis que tiene muchísimos ingredientes naturales Y que no tiene ningún derivado del petróleo Ni parabenos, ni sulfatos, ni cosas así Hace unos días os publicaba una foto en Instagram Donde os enseñaba toda la nueva gama de productos botánicos que acaba de lanzar Garnier Garnier es una marca que siempre había lanzado muchos productos diferentes de cosmética Pero últimamente está lanzando muchísimos más Y la marca se está poniendo mucho las pilas en cuanto a la conciencia ecológica y a los productos naturales Por una parte ha cambiado todos sus envases Y ahora todos sus envases tienen un 20 o un 30% de plástico reciclado Y luego por otra parte también son 100% reciclables Y además la marca también todos sus productos o los productos que está lanzando ahora Son un 96% productos de origen natural Y en todos los productos que os voy a enseñar ahora En todos viene por la parte de atrás el INFI Con toda la fórmula de todos los ingredientes que tiene Y con una explicación de cada uno de los ingredientes Y de donde se extrae cada uno de ellos Me parece una iniciativa buenísima por parte de la marca Y ojalá que todas las marcas, todas, todas las marcas de cosmética Se copiaran de esto porque realmente es muy importante Que podamos o que sepamos leer el INFI El INFI es el índice de ingredientes Donde vienen todos los ingredientes especificados De cada una de las fórmulas Y donde realmente sabemos lo que estamos comprando Pero muchos de nosotros no somos químicos No sabemos lo que significan todas esas palabrejas que vienen en el INFI Y por tanto Garnier lo que ha hecho es desgranarnos con lenguaje más común Cada uno de los ingredientes que vienen en cada una de las fórmulas Y explicarnos de donde lo extraen Me parece una idea fantástica Y de verdad que ojalá que todas las marcas lo hagan Y bueno como os digo Garnier ha lanzado una gama botánica Y viene con cuatro tipos diferentes de productos Dependiendo de vuestro tipo de piel Tenemos la gama sabia de aloe para pieles normales El aloe vera es súper hidratante Y va bien para cualquier tipo de piel Pero en este caso la han lanzado para pieles normales Y para sobre todo hidratar la piel en profundidad La siguiente gama es la hoja de té verde El té verde es altamente astringente Y es muy bueno para las pieles grasas Pero en este caso Garnier ha formulado Toda una línea de productos para pieles mixtas Aunque podríamos decir que también esta gama de productos Es válida para pieles grasas Ya que no ha lanzado ningún producto específico Para este tipo de piel Pero yo os diría que viniendo con este ingrediente Con el té verde evidentemente esta gama es 100% apta también para pieles grasas Y por último la última gama es la gama de miel de flores Y esta gama es para pieles secas Y por último y para terminar con el vídeo Os voy a hablar de la nueva gama de productos Que acaba de lanzar Svarskov en su línea Glees La línea Glees de productos de Svarskov Es la línea de productos para el cabello que venden en supermercados Y en grandes superficies Y acaban de lanzar toda una nueva gama que se llama Fiber Therapy Y que es una gama de productos donde podremos encontrar Champú, acondicionador, mascarilla Una mascarilla express Que promete resultados en tan solo 30 segundos Y algunos productos más Que completan digamos toda esta colección Para el cuidado del cabello dañado Teñido, el cabello que se utiliza en planchas Ya sabéis que el cabello con todas las herramientas de calor Se suele dañar bastante Y lo que hace toda esta gama de productos Es que lo que va a hacer es renovar la fibra capilar O mejorarla Para ello cuenta con una nueva tecnología Que se llama Bonding Y que lo que hace es eso Reestructura la fibra capilar Y hace que el cabello vuelva a recuperar su hidratación Vuelva a recuperar su salud Y bueno, os tengo que decir que de esta gama Yo tengo un producto He podido probar un producto Que es la mascarilla Esto es una mini talla Y me ha encantado esta mascarilla Venía con la Beautiful Box del mes de mayo Y me ha gustado muchísimo Ya os conté que yo tenía las puntas bastante estropeadas Debido a un tratamiento que me hice con queratina Y con este producto, con esta mascarilla Ha sido genial Porque me deja el cabello super hidratado Super suave No sé, me ha gustado muchísimo la mascarilla No sé qué tal serán el resto de productos Porque no los he probado Pero al menos la mascarilla Os tengo que decir que me ha fascinado Y además toda esta gama de productos Está enriquecida con queratina líquida Que ya sabéis que la queratina es fundamental Para poder recuperar la salud del cabello Y bueno, pues que sepáis que la lleva Y que además lleva también un complejo Que se llama Omega Plex Que también es un complejo sintético De componentes que ayudan A mejorar la estructura interna del cabello Y bueno, bellezones Pues hasta aquí las poti news de cosmética De este mes de junio Espero que os haya gustado el vídeo Y que os haya servido Dadle manita hacia arriba Si queréis más poti news de cosmética En el canal También contadme abajo En la cajita de comentarios Todas las novedades de cosmética De las que os hayáis enterado Si queréis compartir conmigo Alguna crema O algún producto Que queréis que pruebe O que os habéis enterado Que ha salido Y queréis saber mi opinión También contadmelo abajo Por último También deciros Que si no estáis suscritos al canal Aquí abajo tenéis el botoncito rojo De suscribirse Que ya sabéis que a mí me ayudáis Y me apoyáis muchísimo Con cada una de vuestras suscripciones Y al lado del botón de suscripción Tenéis una campanita Por si no os queréis perder Ninguno de los vídeos Que subo al canal Y por último Os dejo también por aquí Mis redes sociales Por si me queréis seguir en Twitter Instagram, Facebook O por donde queráis Y nada más bellezones Desde aquí os mando Un millón de besos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego